Entonces nosotros estamos en la vega con el plan Z, estamos en el territorio de la base de misiones las guerreras y los guerreros de Maduro en el eje 4 y estamos recibiendo con la comunidad los zapatos para los niños y los niños. Un saludo al presidente Nicolás, vamos a decirle gracias presidente Nicolás por el plan Z y gracias a todos esos hombres y mujeres que vienen trabajando en este plan desde la fabricación del zapato hasta su entrega en la comunidad como nuestras compañeras y nuestros compañeros misioneros de la base de misiones las guerreras de Nicolás. ¡Que viva la patria!